La teoría del framing o teoría del encuadre constituye junto con la agenda setting el dúo dinámico de los estudios sobre opinión pública. Para entender de qué se trata, quiero que te fijes en esta imagen que te voy a mostrar a continuación. Y trates de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos hamburguesas es más sana con relación a su porcentaje de grasa? ¿Cuál de las dos hamburguesas es la misma hamburguesa mostrada con dos mensajes diferentes? A esta forma de construir los mensajes se conoce como encuadre y es la idea básica para tratar de explicar esta teoría. Empecemos. Como vimos en el video anterior, en la teoría del establecimiento de la agenda existen dos niveles de análisis. El primero, la agenda de temas, que se refiere a los temas que los medios de comunicación seleccionan y dan más relevancia y que serían los temas que las personas llegan a considerar como los más importantes, es decir, el qué pensar. El segundo, la agenda de atributos, se refiere a los aspectos que los medios destacan dentro de una noticia y que tendrían influencia en la forma como las personas pueden llegar a pensar sobre esos temas, es decir, el cómo pensar. La forma en la que se seleccionan y destacan estos atributos es la que se relaciona con el framing o encuadre, aunque, como veremos más adelante, muchos defienden la idea de que considerar al framing parte de la agenda setting es un error debido a que es una teoría totalmente independiente. Luego, hablaremos de esto. Por ahora, empecemos hablando de los orígenes del framing como una propuesta teórica. El nombre de framing y de su elemento clave, el frame, son términos ingleses que generalmente son traducidos al español como marco, enfoque o encuadre. A diferencia del establecimiento de la agenda, esta teoría no tiene autores específicos debido a que es una idea que ha sido construida a lo largo del tiempo por diversos personajes, por lo cual no se puede hablar de una definición estándar y para su comprensión se deben analizar los aportes de diversos investigadores. Partamos de que la teoría de los marcos tiene sus orígenes en la psicología y sociología, donde se propuso que los encuadres juegan un papel fundamental en la construcción de una idea de la realidad, tanto en el lenguaje como en las interacciones personales. Citemos algunos de los autores que impulsaron esta idea. En 1972, el antropólogo Gregory Baitinson planteó el concepto de marco para explicar cómo las personas centran su atención en determinados aspectos de la realidad mientras dejan de lado otros. Dos años más tarde, en 1974, Irving Goffman lleva este concepto hacia la sociología, donde propone que lo importante no es la realidad, sino cómo es interpretada por los individuos, puesto que no se puede comprender una información sin su contexto. Sin embargo, fue la historiadora y periodista estadounidense Barbara Tuchman quien en 1978 llevó este concepto hacia el periodismo, nuestro campo de estudio, planteando que la noticia es el marco de una ventana desde la cual el periodista puede percibir solo una fracción de la realidad y describirla considerando esa limitación. Además, añadió que este marco es desarrollado por el periodista y el medio de comunicación y que tiene fuerte influencia en el producto que llega al público. A partir de estas ideas básicas, se han propuesto diversas conceptualizaciones dentro del campo de la comunicación. A continuación, citaremos algunas. Según Robert Eggman, profesor de la Universidad George Washington, encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y o una recomendación para el tratamiento descrito. Otra conceptualización es que los marcos definen problemas, diagnostican causas, realizan juicios morales y sugieren remedios al tiempo que predicen sus efectos probables. Por otro lado, la investigadora argentina Belén Amadeo plantea una definición desde el verbo enfocar, el cual, según esta autora, se refiere a dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Definición que acerca este término al uso que se le da en la investigación en comunicación. Ahora que tenemos la idea más clara sobre lo que es un encuadre, tratemos de ejemplificar en un contexto noticioso. Fíjate en estas dos noticias que te voy a mostrar a continuación. Ambas son acerca del informe que hizo Michelle Bachelec, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Fíjate y dime qué ves de diferente en ellas. Estoy seguro que notaste la diferencia entre ambas. No se necesita ser un experto en comunicación para aquello. En la primera, publicada por la BBC, tanto su titular como su fotografía están orientadas a resaltar las supuestas violaciones de los derechos humanos que estaría cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro. En la segunda, publicada por Telesur, canal de propiedad de Nicolás Maduro, esto se minimiza y centra su atención en lo que ellos denominan el bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela, utilizando una estrategia de transposición de culpa mediante la cual tratan de culpar al país del norte de ser uno de los principales responsables de lo que está sucediendo en Venezuela. Ambas noticias son sobre el mismo tema y fueron publicadas en fechas cercanas, pero tienen enfoques totalmente diferentes. A esta manera de construir noticias, centrando su atención en algunos aspectos y resaltándolos, mientras se minimiza o se oculta otros, se conoce como encuadre y es un proceso que está presente en todos los medios de comunicación. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, se planteó que el fenómeno del framing va mucho más allá del encuadre de las noticias, como lo veremos a continuación. Para explicar esto, revisemos las diversas perspectivas sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones en este tema. Hay autores que estudian el framing centrándose en una de las etapas del proceso de comunicación, es decir, algunos lo hacen en los aportes que los emisores dan al mensaje, otros observan las características formales de la pieza informativa y otros se centran en cómo la información es recibida e interpretada por los receptores. Por lo tanto, desde este enfoque, el encuadre está presente en la mente del periodista que escribe el relato noticioso, pero también en la pieza informativa que construye llegando hasta el lector a través de un proceso de decodificación necesario para comprender la noticia y la realidad a la que se refiere. Por otro lado, también hay quienes proponen que el framing tiene que ser analizado como un proceso de comunicación integral que involucra a los medios de comunicación, la sociedad y la cultura en la que estos están inmersos. Es decir, no se puede estudiar correctamente el proceso de framing sin considerar todos los aspectos que éste involucra. Por ejemplo, tanto los individuos que trabajan en los medios de comunicación como las empresas informativas se encuentran insertas en una comunidad cuyos valores se ven reflejados en la información que transmiten. De la misma forma, los lectores y la comunidad en general reciben esta información haciéndola interactuar con sus esquemas de pensamientos previos. Por ello, las características de los individuos que elaboran la noticia y la de aquellos que la reciben pesan mucho a la hora de informar. La sociedad a la que ambos pertenecen presenta valores concretos que también se manifiestan en la redacción e interpretación de las noticias. Ahora, hablaremos sobre el papel que juega el framing en la construcción de la opinión pública en la sociedad. Como parte de la cultura, los encuadres guían la forma en que los grupos de élite crean la información, afectan los valores de los periodistas a la hora de seleccionar los hechos noticiosos que quedan plasmados en las noticias e influyen en el conocimiento y las actitudes de la audiencia. Como establece Eggman, hay una correlación de fuerzas entre los actores que participan de la comunicación que pone de manifiesto el predominio de ciertos puntos de vista que construyen una determinada realidad, es decir, defienden un problema, le atribuyen causas, sugieren un remedio para solucionarlo y lo evalúan de acuerdo a un trasfondo moral o esquema de valores. Desde estos puntos de vista, el framing tiene fuerte influencia en la percepción de la realidad que tienen las personas sobre los temas noticiosos, entendiéndose ésta como una construcción social donde las noticias de los medios de comunicación juegan un papel fundamental posicionando puntos de vista, esquemas de valores e incluso influyen en las actitudes de las personas. Como último punto, analizaremos la relación entre el framing y la agenda setting. Existen dos puntos de vista frente a este aspecto. Por un lado, está la perspectiva de que el framing es un elemento que forma parte de la agenda setting, lo cual se planteó después de dos décadas de estudios sobre la influencia de los medios en la opinión pública. Los estudiosos del establecimiento de la agenda propusieron que los medios no solo incidían en la fijación de los temas que serían percibidos públicamente como importantes, sino también en el modo en que la gente piensa sobre esos temas. Para McCombs, el framing es asimilable con la agenda de atributos, ya que se trata de la selección de un número restringido de atributos temáticamente relacionados para su inclusión en la agenda de los medios de comunicación cuando se discute un objeto particular. En esa fase de los estudios sobre la agenda, estos autores propusieron que el framing sea estudiado como la extensión de la agenda setting, comprendiendo que es deseable alcanzar una teoría integrada. Este planteo ha sido criticado desde los seguidores de la teoría del encuadre, que luchan por darle a esta corriente un estatus de teoría independiente y lejos de ser una extensión de otra perspectiva. Autores como Ekman reclaman diferenciar el encuadre de la teoría del establecimiento de la agenda porque aseguran que no comparten sus premisas ni su lógica de funcionamiento. También hay quienes sostienen que los encuadres noticiosos no trabajan solo a nivel de los contenidos, es decir, no se trata solo de resaltar ciertos atributos de los temas presentados, sino se trata de una noción más profunda que provee un contexto en el que los eventos son relatados y entendidos. Lo que hace el encuadre, entonces, es enfatizar ciertos factores sobre otros y así dar más importancia a determinadas posturas respecto a otras. Desde esta perspectiva, los encuadres que aparecen en las noticias y son activados luego en sus audiencias son patrones de conocimiento relacionados con la presentación de la información y la interpretación que se tiene de la realidad que se informa. Lo cierto es que, independientemente del punto de vista que tenga cada quien, estas dos teorías son las más utilizadas en la actualidad dentro de los estudios académicos sobre opinión pública, por lo cual puede considerarse que son complementarias entre sí. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado y te ha sido de utilidad, puedes ayudarme de tres formas. Uno, suscribiéndote al canal, si aún no lo has hecho. Dos, dándole like. Y tres, compartiéndolo con alguna persona que pueda resultarle útil. Ahora, el turno es para ti. ¿Qué tanto poder crees que tienen los medios, mediante sus encuadres, para instalar en la mente de las personas lo que éstas pudieran llegar a interpretar como la realidad? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!